Voy hasta la ciudad de la justicia de Valencia, donde Pedro Martín ha estado escuchando y viendo esta primera sesión. Cuéntame, Pedro. Manu, esta mañana hemos tenido esta primera sesión. Tras más de cuatro horas constituyendo ese jurado popular, a eso de las 2 y 20 ha arrancado el juicio. A continuación hemos escuchado esos escritos iniciales, tanto de los abogados defensores de los dos acusados, de Gabriel y de María, como de la Fiscalía. La Fiscalía se ratifica en solicitar para Gabriel, para el padre, 50 años de prisión, 25 por cada uno de los dos delitos de asesinato, con el agravante de parentesco. Y para María, para la madre, el internamiento en centro médico por ese brote psicótico que se detectó en dos informes, recordamos, tras proceder a su detención. Ahora mismo, de hecho, está hablando también la abogada, en estos momentos aquí en la audiencia provincial, la abogada de la madre de María. Ella solicita para su cliente la libre absolución, diciendo que únicamente se limitó a enterrar los cuerpos cuando ya los encontró sin vida. Libre absolución, que también solicita el abogado defensor del padre de Gabriel, diciendo que él estaba durmiendo cuando se produjeron los hechos. Mañana arrancarán también las pruebas testificales, que se extenderán hasta el viernes, cuando comenzarán las periciales. Pero antes de todo eso, esta tarde, también vamos a escuchar aquí el interrogatorio de los dos acusados, de Gabriel y de María. Gracias, Pedro Martín.